¿Cuántos años tenés? Trece años. Trece años. ¿Primer año? Sí, primer año. ¿Sufriste acoso, mensajeo, intimidación por parte de este preceptor? Sí, mensajes por Instagram. ¿Cuándo fue esto? Hace un mes. Hace un mes. Te escribió y te dijo que, de qué manera te abordó y con qué excusa, con qué motivo. Me dijo que íbamos a merendar a la casa y me invitó y que él me justificaba la falta. Espera, espera. Él te escribe por primera vez, se presenta como el preceptor y ¿qué te dice? No, la primera vez que me habló me preguntó por qué falta el colegio. Y yo le dije que porque me sentía mal. Y ahí se estableció un intercambio, digamos. Claro. Y después me dijo algo de que a los 18 años íbamos a ir a la casa, que nos iba a invitar. Falta mucho para eso, tenés trece. Sí. Claro. ¿Y ahí te invitó a tomar la merienda? No, y después yo le pregunté por qué se había tomado licencia. Y una vez en el colegio me preguntó y me invitó a la casa a tomar una merienda. Y yo le dije que no, de qué puede ser, no sé. Sentiste que era una invitación a salir lisa y llanamente. Claro, y después me dijo qué pasa con la merienda que te invité aquella vez. Y yo le dije que nada, de qué bueno, de qué puede ser. Y después me dijo, bueno, mañana no entres al colegio y te pasa a buscar, vamos a desayunar y vamos a mi casa. ¿Te eximía de la falta? Claro. Haciendo uso de su poder de preceptor, que básicamente son los que pasan las faltas. Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste, digamos, qué sensaciones te dio, quizás de confusión, quizás de no saber de qué manera responder? No, yo estaba con una compañera y le estaba preguntando, le dije, le digo a mi mamá qué hago. ¿Hizo ruido? Claro. Claro, porque aparte me había enterado de que había hablado con un par de pibas más. Perdóname que está la mamá por acá, no la veo ahora. Si ustedes la... ¿Se fue? Sí, se fue. Ah, bueno. Hablaste con tu mamá, que recién estaba dando vueltas por acá. ¿Qué te dijo? De que iba a venir a hablar al colegio y de que quería hablar con el preceptor también. Se enojó, me imagino. Sí. ¿Cuándo te enteras vos de que otras compañeras estaban dispuestas a hacer una denuncia y se presentaron y hablaron en la dirección? Cuando me dijeron, cuando yo dije a las chicas del centro de estudiantes y me dijeron de que habían otras pruebas también de otras chicas. Ahí, bueno, sí. ¿Tenés esos chats o los borraste? No, no los tengo. No los tenés. Me decías de todos modos que aunque no tengas esa, entre comillas, prueba, tu testimonio lo aportarías como complemento en esta investigación. Sí, sí. ¿Qué sentís ahora que de alguna manera todas se animan a contar, que empieza a haber una repercusión concreta, que entendés que eso que te hacía ruido ahora tiene un nombre y que se llama acoso y que es inapropiado completamente? ¿Qué sentís? Y que está bueno que lo hayamos dicho porque las chicas del año que viene, que vengan a primer año para que no les pase y estén informadas de lo que pasó. Que está bien que hablemos. ¿Sentís que las escucharon desde la dirección? ¿Que hubo una respuesta adecuada? Me parece que no, porque ellos al principio nos dijeron de que no difundamos nada y que ellos iban a hacer cargo. ¿Les dijeron que no difundan nada? Sí, nos dijeron de que no hablemos, que no se entere todo el colegio y nada, en un momento estalló todo y se enteró todo el colegio. Gracias.